bienvenidos al mundo de los federicos estamos actualmente pasando los 13 mil feos y pues dije por qué no en esta ocasión voy a darles un sorteo así es voy a sortear esto que ves en este momento genial verdad 13 mil federicos wow y ya sabes si este vídeo llega por lo menos a 150 likes voy a estar sorteando este bebé menos mal porque esta caja de mierda ya me estaba estorbando a mi casa así que por fin tendré como deshacerme de ella al carajo y bueno pues ya sabes como no hay nada nuevo que grabar en sumo de war actualmente vamos a pegar por acá a estos desgraciades entonces pensando después de un buen tiempo dije que grabo y se me ocurrió lo siguiente casi siempre preguntan federico este monstruo se reúne a con fatal o con rage que es mejor entonces bajo esa pregunta vamos a probar a un monstruo que ignora defensa con ambos sets que es mucho escándalo que comience la intro demonios sí que hace frío y le pegamos acá al señor de boca o esta chiquita que asumo que se llamará pues agustina boludo no supongo porque asumo que son demonios pero el problema es que están acá niveles bajos nada más pero como es un vídeo únicamente de prueba porque no ya entonces vamos a pegarle acá el desgraciado este de cómo se llama sigue verdad sí entonces como miércoles vamos a pegarle con el señor que voy a probar a continuación que si está con runas pero el problema es que le falta un poco de tasa crítica y estaba bajo yo buscándolo como imbécil en mi baúl demonios bueno como te das cuenta acá tenemos a este señor covenan que hace tiempo que no lo uso pero estos son los números lasimosamente me gustaría tener pues unos no sé 8 más mínimo de tasa crítica puesto que ya sabes que enerfearon esa cosa todo se fue el diablo entonces obviamente para hacer la prueba voy a llevar a alguien que de tasa crítica si no va a ser todo en vano bueno entonces haré esto como mi uno yo no lo tengo con runas como te fijas ahí pues nunca la uso y ahora como estoy aburrido pues abajo para ser justos iré un 1 vs 1 el borracho de fuego contra laika vamos a ver quién gana obviamente espero que estés tomando en cuenta los números de rage bueno ahora que ya tengo más de 100% de tasa pues únicamente te enfocarás en lo que es cuánto ataque tengo y por supuesto cuánto daño crítico tengo para que después tú compares cuánto será el daño si es que lo coloco con fatal blade o algo así porque sabes que fatal da más ataque y rage da más daño crítico y pues eso es una pregunta bastante común no federico que es más importante el ataque o el daño crítico entonces más o menos acá voy a intentar explicarte bueno ahora sí es mucho escándalo intentando recordar cuánto pegaba este desgraciado creo que se acerca a unos 65 mil o algo así a ver 3 2 1 ahí te voy san pedro ah 59 mil qué raro juraría que pegaba más no sé pues o quizás tendrá reducción de daño crítico el otro tipo no sé qué raro sería eh ahora tú crees que este tipo me va a joder la vida qué hijo de puta el like a combi o pensé que estaba con vampire bueno pues ya sabes que eso solamente era porque si nada más así que agus pues ahí tiene una chance con tu defensa y para que tengas más puntos yo todo un caballero pero al carajo eso ahora vamos a probar a este infeliz obviamente con lo que es fatal algo más y bueno ya para finalizar por ahí encontré un set de fatal will que no sé si me sobraba pero estos son los números curiosamente llega al 100% de tasa 181% de daño crítico y más de 1900 de ataque así que tú dirás qué crees que va a pasar pegaré más o menos en comparación con lo que es el set de rage yo creo que el rage quita más pero siempre es bueno como te lo puedo decir tienes que equiparar estar balanceado siempre entre buen ataque y por supuesto buen daño crítico y no hace falta mencionarte que tasa crítica verdad acá precisamente contra su hermano vamos a pegarle o arriba será que le pego no sabes que mejor arriba nada más y una vez más solo por ser justos abajo llevaría el chilín de viento como se llama no me acuerdo la verdad pero ya sabes que eso no importa así que de una vez eso no importa digo y mis puntos se están yendo al carajo no bueno en fin pues que queda a cierto ahora que lo pienso demonios no conté con el escudo que imbécil que soy acá voy a tener que encontrar el momento perfecto hasta que no tenga el escudo porque ya sabes que eso a pesar de que ignora defensa el escudo si va a reducir el daño entrante carajo así que una vez más espérame hasta encontrar si es que por supuesto puedo el momento perfecto y encima el desgraciado este se atrevió a matarme a yuno haciendo un proc que hijo de puta pero el problema es que ya no voy a poder hacer una prueba fiel pero entonces lo haré con una tercera defensa pero simplemente es para que ahora veas cuánto daño hago con el escudo y con el cd fatal ok a ver hay cierto que imbécil no para que lleve a yuno si ya tengo 100% tasa que baboso a cierto también para emparejar la situación puesto que si llevaba un líder de ataque pues entiendo que ahí hay un bonus extra que no se merece así que de una vez tres dos uno al carajo cuánto vi demonios se movió pero creo que quitó 58 mil o algo así no estoy seguro y hablando de prox cierto este tipo no está full skills está con vampire sí pero no es suficiente si este desgraciado fuese mejor un tanque de defensa créeme que sería un mejor counter de carcano puesto que yo precisamente lo hice para él pero después recordé que el hijo de puta este de carcano ignora los condones y chilling saca su condón en función a cuánto hp máximo tenga pero sí creo que me gustaría que fuese mejor con defensa verdad ahí sí sería un mejor tanque para ese desgraciado en fin pues qué se va a hacer bueno y como te das cuenta ahora voy a colocar líder speed eso no importa por supuesto ya que no escala con eso así que da igual abajo pues a ver señor ahora hace rato como te dije creo que quité o no 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 espérate ya me acordé que este tipo ignora defensa por favor no me hagas un uff uff a ese es el problema del juego no cuando no quieres que pase algo pasa cuando pides a gritos que haga eso en batalla nunca hace un carajo no a este juego parece que te lee la mente demonios demonios y centellas ahora sí ya sabes no importa que tenga defensa puesto que esto ignora defensa así que da igual si le pegas a él o a camón bueno camón si tiene esa ventaja del escudo pero ahora sí creo que le quitaré cuanto más de 60 mil entonces que será bueno a ver 64 mil interesante bueno esto ya simplemente es automático así que voy a dar mientras que acá a casi me atoró en mis últimas opiniones ten en cuenta que no no es que la respuesta final sea que fatal es mucho mejor que rage o en todo caso viceversa el problema está como te dije hace rato en qué tan balanceado esté el tema de tus sub stats o stats cuando estás reuniendo más ya durante la edición voy a fijarme cuánto de ataque extra tenía en cuestión de rage y por supuesto compararlo con fatal y también por supuesto el daño crítico comparado de rage con fatal si no porque crees que la gente siempre hace a solutions con rage puesto que le dan un montón de ataque y por supuesto un montón de daño crítico pero al final de cuentas ya para cerrar una vez más y te lo repito siempre debes equiparar debes balancear tus tres estas ataque daño crítico y por supuesto tu tasa crítica y de pasada si quieres abajo coméntame sabes que yo tengo a el covenan con rage con fatal lo probé y me gustó más con esto me gustó más con lo otro o no sé pues un odin aunque un odin con reich o con fatal qué raro sería pero ya sabes cuál es la idea no simplemente es entender que es mejor en un monstruo pero una vez más eso va a ser depende de tus números finales eso sería todo suscribirte coméntame dame like nada más y por supuesto salúdame se laica de miércoles que me hizo un pro que no merecía y si no pues váyanse al carajo yo me voy